Aquí en la tortillería, los expertos se reúnen a confirmar su teoría sobre la mejor tortilla. Porque para expertos en tortillas, los mexicanos. Y millones prefieren las mejores tortillas, hechas 100% de maíz seleccionado. Las tortillas hechas con maseca. Son más ricas, más blancas y fáciles de hacer. Y rinde más. Así que siempre exige maseca. Para la mejor tortilla, millones de mexicanos expertos no pueden estar equivocados. ¡Gracias!